Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Zamarrón. Volvemos a retomar el contacto tras el módulo previo de gestión del tiempo. Y bueno, pues en este módulo vamos a tratar la financiación de proyectos, que si habéis explorado ya los materiales del HipermediaVox, comprenderéis que está estructurado el módulo quincenal en dos semanas. Por lo tanto, dos bloques temáticos. Un primer bloque vinculado con la evaluación de proyectos de inversión, en la parte de viabilidad, el business case o caso de negocio del proyecto. Y en una segunda semana vamos a ver lo que es la financiación estructurada de proyectos o Project Finance. Según la terminología anglosajona clásica en Project. Por lo tanto, esta primera Masterclass lo que hace es centrarse en la evaluación de proyectos de inversión. Fundamentalmente, lo que os traigo a colación en esta primera Masterclass es comprender el proyecto como una inversión, y así se entendía tradicionalmente en Project Management, su estructuración. Voy a intentar hablaros del marco lógico de preinversión, inversión y posinversión, de la relación viabilidad, formulación y evaluación, del análisis económico de los proyectos de inversión, de sus principales dimensiones y del ciclo de vida del proyecto como inversión. Por lo tanto, vamos a ver la estructuración de un proyecto de inversión. Todo, toda inversión, parte siempre de una identificación, de una oportunidad, de una amenaza, de una necesidad a cubrir por parte de un cliente, interno o externo, aquella firma que desarrolla el Project Management. Ella nos obliga siempre a formular y describir el problema principal, sea una amenaza también o una oportunidad de desarrollo de negocio. Por lo tanto, a partir de ahí, somos capaces de plantear una solución inteligente y, en esencia, encajar una primera idea de negocio que, posteriormente, seremos capaces también de formular y evaluar desde un punto de vista totalmente detallado. Es decir, proceder a realizar un análisis de estudio de mercado, todos los aspectos técnicos, tecnológicos, operativos, también todos aquellos aspectos organizativos, de tipo legal, ambiental, un estudio inicial de la inversión, de su mix de financiación, de los ingresos esperados, es decir, de las ventas o volumen de facturación, un análisis de la estructura de costes y, por último, en base a los siete puntos previos, como podéis observar en la slide, la evaluación económico-financiera del proyecto. Una vez que somos capaces de plantear la inversión de forma detallada, planificarla, es decir, conformar el business case, el caso de negocio, estamos en disposición de poder implementar la inversión, es decir, diseñarla y ejecutarla y, posteriormente, proceder a su explotación, a la operación del activo que hayamos creado, sea un bien o servicio. Esa es la estructuración clásica de un proyecto de inversión. Marco lógico clásico en Latinoamérica, compartido por buena parte de los países que conforman dicha región, la inversión siempre está estructurada en tres etapas clásicas, pre-inversión, inversión y post-inversión. En la pre-inversión acometemos todo aquello que es previo, aquellos procesos virtuales de planificación de la inversión, en materia de identificación de la necesidad, de la oportunidad de mejora, de desarrollo, en esencia, crear una idea de negocio y, posteriormente, formularla y evaluarla. Siempre con esa trayectoria de perfil, prefactibilidad y prefactibilidad tan característica del contexto latinoamericano. La inversión pura en Latinoamérica es la implementación, una fase única de diseño ejecutivo y ejecución, desarrollo del trabajo, para conseguir tener el producto entregable finalizado. Y una etapa posterior, última ya, tercera, de post-inversión, que en esencia es ni más ni menos que la operación y mantenimiento de aquello que se haya creado previamente la inversión. Bien, viabilidad y formulación y evaluación están íntimamente ligados. La formulación realmente es una recopilación y elaboración de fuentes de información, tanto primarias como secundarias, por parte del equipo analista del proyecto de inversión. Y implica una lectura de tipo multicriterio, centrada fundamentalmente en tres facetas, como es la viabilidad técnica, la comercial y la legal y ambiental. Y la evaluación pura sería un step posterior, más allá de la formulación, donde realmente estudiamos la viabilidad económico-financiera del proyecto. Ello implica un estudio desde el punto de vista del proyecto como inversión, inversión económica que genera valor agregado, pues estudiar todo el flujo de caja del proyecto. Tanto el proyecto en sí, como el servicio a la deuda, perdón, y el remanente que queda para el desarrollador. Eso lo tenéis muy bien caracterizado en los materiales de estudio que os he servido con el módulo. Bueno, pues todo analista de inversiones, o de proyectos de inversión, lo que hace es centrar su objeto de estudio en tres factores clave, como es la rentabilidad del proyecto, su capacidad de generar liquidez, cash, y el nivel de riesgo, la identificación del riesgo y su cuantificación, tanto cualitativa como cuantitativa. El analista de inversiones, aquel que planifica la inversión antes de acometerla, es capaz de, bueno, pues estudiar en detalle todas las dimensiones del proyecto de inversión, es decir, los indicadores económicos clásicos, como es el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el payback o pérdido de recuperación, el índice de rendimiento o return investment, ROI, es capaz de, bueno, pues planificar, evaluar, conformar modelos financieros que permitan comprobar la calidad de esa inversión. También contempla como dimensión principal la duración, el horizonte de previsión del proyecto, su vida útil, el tamaño o escala, la capacidad del proyecto de generar flujos de caja más o menos mayores o pequeños, y bueno, pues la generación de fondos, tanto positivos como negativos. Bueno, y en esta última slide, pues vamos a ver lo que son las fases del ciclo de vida del proyecto de inversión. Esta slide es bastante gráfica y podéis entender, bueno, pues las grandes cinco fases que tiene todo proyecto de inversión. Hay una primera fase, que es la fase de concepción y diseño de la inversión. Todo ello parte de una idea de negocio. En esencia, una necesidad, una oportunidad de mejora, de desarrollo o de negocio que se ha identificado previamente y es necesario, pues, concebir y diseñar un modelo económico-financiero que nos permita entender la calidad del proyecto de inversión. Una vez desarrollado dicho modelo y en esencia planificado, es necesario, pues, entrar en una evaluación estratégica, comercial, técnica, legal, económica de tipo multiviterio, ¿no? Que es mucho más detallado que la fase previa. Una vez que, pues, hemos cerrado toda la parte de virtualización de lo que es el proyecto de inversión, esa parte de planificación detallada, de estudios previos, de comparativa, de todo tipo de estudio de alternativas de desarrollo somos capaces de identificar la solución, ejecutarla, implementarla y ponerla en marcha. Es importante la puesta en marcha del proyecto de inversión entender esa fase previa de ramp up, de rampita, diría una especie de periodo de carencia donde, bueno, pues el proyecto necesita madurar, entrar en el mercado o consolidar esos beneficios por los que, bueno, pues nos lanzamos al proyecto de inversión. Así que es importante tenerlo en cuenta porque el flujo de caja se resentirá en ese tramo previo, en el ramp up, tras el kick off del proyecto. Luego entraremos en la explotación y control puro donde ya el proyecto pues tiene una madurez y todo aquello fluye, los ingresos pues son consistentes, la estructura de costes pues se mantiene más o menos continua, predecible y por lo tanto pues entramos en esa operación y mantenimiento puros del proyecto de inversión. Por último, pues tenemos una vez que el proyecto cierra es capaz de, bueno, pues entregar ya el valor de negocio prescrito en el business case es necesario terminarlo, liquidarlo y hacer una auditoría completa de todo el proyecto de inversión y ello implica pues recopilar abundantes lecciones aprendidas que nos sirvan de cara a proyectos similares, que compartan retos técnicos con este que acabamos de cerrar o acometer y bueno, pues esa sería la auditoría. No hay que olvidar que hoy más que nunca el project manager en un enfoque de gerencia de project management 2.0 es más bien un business manager, un gestor de negocio donde su proyecto es una empresa pues a pequeña escala, ¿no? De hecho, hay grandes proyectos de inversión sobre todo en infraestructuras mi sector bueno, pues donde el proyecto maneja una cantidad o un volumen de recursos brutales. Es una gran empresa y hay que tener la capacidad durante la operación y mantenimiento del activo que habéis creado en la fase de implementación pues tener la capacidad de supervisar y controlar dicha inversión, ¿no? Por lo tanto, todos los indicadores, métricas KPIs deben estar bien ajustados, alineados y en cuanto somos capaces de detectar cualquier desviación frente a lo planificado en el business case pues acometer acciones correctivas, ¿no? Así que, bueno, pues hoy más que nunca los project managers tenemos mucho, mucho valor de cara a aquellas empresas que sobre todo operan por proyectos. Bueno, con esta primera masterclass hemos visto un poquito el contexto de lo que es la evaluación de proyectos de inversión y los materiales pues podéis entrar en detalle. Os sirvo abundante bibliografía, lecturas complementarias, vídeos para que ahondéis en todo lo que es la parte analítica previa de la planificación de la inversión, ¿no? Así que, bueno, pues ya os remito a esta segunda masterclass que vamos a afrontar de forma inmediata donde vamos a ver toda la estructuración del proyecto de inversión muy clásico, el proyecto de finance, por ejemplo, en infraestructuras. Hasta ahora.